¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, Sobrinos es mi corazón, hoy día manejando solo como nunca aquí en Tejalo. ¿Ustedes qué dijeron? Ah sí, Carlos tiene un invitado y todo lo demás. No hay invitados hoy día. Ustedes ya dijeron que no quieren invitados, así que ¿qué dijeron? No hay invitados. Hoy día tenemos un excelente invitado. La gente de las redes sociales, Dios mío, se va a morir. Todos, la gente de TikTok les va a dar un patatuz ahorita, porque hoy día ustedes tienen que prenderse más que nunca, porque tengo un invitado sagrado. ¡Alvarito Sagar con nosotros! Estamos en luz roja, de verdad. Luz roja para nosotros. Por favor, qué bueno. La luz roja no nos puede medir para contarnos todo lo que tenemos que contar. No, por favor, luz verde para contar todo. Ahora sí, bien dicho. Oye, ¿cómo están? Qué bueno que me has recogido. Para mí es un gusto y un placer tenerte aquí en el programa. No, escúchame. Nos queremos divertir contigo. Bueno, vamos a divertirnos los dos. De todas maneras, para mí es un honor. El público. ¿Por qué es un honor? Escúchame, hay que contar una trayectoria como tú. Talentoso, rápido, en humor, además. Para mí es un placer que me hayas invitado a tu programa. Y además felicidades, porque incursiona en redes sociales. Qué difícil, ¿ah? ¿Qué te parecen las redes sociales? Difícil, me encanta, me fascina. Yo soy hombre de retos, pero las redes sociales son bien difíciles. Es verdad. Pero me gusta porque el público es directo contigo. Si les agrada, le agrada. Si no le agrada, patadita. Y es súper loco, ¿sabes por qué? Porque permite justamente esto. Alguien de tele como tú, poder interactuar con alguien de redes como yo. O sea, eso es una locura. Paja, me gusta la idea a mí. Realmente. Es una mezcla de experiencia. Tú eres súper experimentado, además. Entonces, esta interacción que permiten las redes sociales hoy por hoy, yo encantado. No, yo también estoy más que feliz. Eres un hombre que se levanta temprano, entonces para trabajar. Sí, escúchame, yo me levanto 4 y 20 de la mañana. ¿Sufres de sonambulismo? Estaba a las 8 de la mañana esperando. No sé, que no llega Carlos. Este Carlos de mierda no llega. Me dijo a las 8 y no llega. Ya estaba yo en crisis. No, pero ¿por qué te lanzas tan temprano? Porque entreno de 5 a 6 de la mañana. Ah, por razón esta figura. Pues yo también decía, genética puede ser. Un poco así, pero también chamba. Porque tiene de San Borja. Sí, sí, sí. Mi papá, mi papá, Augusto. Ah, tu papá. Mi papá con morenaje. Saludos para el papá de Augusto. A gusto. Y tu papá me han dicho que es una rata maldita. Como me estabas hablando en las redes, yo también pues, de un momento en que dije, no, ya tengo un otatío, ya tengo 55 años, hay que entrarle a la chivolada. Y ahora soy un tiktoker, pero fabuloso. Mira, más que tiktoker, yo te diría que eres un nuevo creador de contenido. Ah, carajo. De verdad, porque es el término, es el término correcto. Porque el tiktoker suena como a que solamente hace tiktoks. Bien explicadito. Y tú haces televisión, que es crear contenido también. Sí, claro. Haces YouTube ahora. También. Haces tiktok, subes videos ahí, Instagram. Pues creo que eres un nuevo creador de contenido. Ah, ese es el verdadero nombre. De verdad que sí. Yo me alucinaba como que no, o sea, yo no soy así. Pero escúchame, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no darte el nombre de creador de contenido? Si es un martes, 10 de la mañana, tienes que ir a Pachacamaga a trabajar luego, te tomas un tiempo para crear. Tengo que sacar a mi perro, entonces le voy a sacar a mi perro. Tengo que sacar a mi perro también. Entonces demanda tiempo, chamba. No, sí, es bien trabajoso. Entonces. Por si acaso no se lancen así nomás, porque es bien trabajoso. Se lo comento desde ahorita. Luego hay que editar este programa. No, y falta editar y hacer un montón de cosas más. Es una chamba y por lo tal yo digo, oye, a ver, tiktoker sí, pero más que eso, creador de contenido. Entonces, a partir de ahora yo me voy a llamar así. Y además, algo muy importante y que me resulta importante mencionar es que hay muchas personas del medio, sobre todo de televisión. Ok. No que creen que esto de las redes sociales es una amenaza para ellos. Y no. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Exacto. O sea, ¿por qué no aprovechar las nuevas herramientas que te brindan las redes sociales? Yo sí estoy de acuerdo contigo. Claro. ¿Habrán algunos que piensen de esa manera? Yo creo que hay personas que creen que, claro, es que también las redes han traído un lado negativo, pero como todo en la vida, depende de qué uso le des tú. Pero, ¿qué puede ser la parte negativa de las redes? O sea, yo lo que veo es que es un contenido al contrario. Te voy a decir una cosa para mí, para mí, como comediante. A mí me parece que las redes sociales te atraen nuevamente a lo antiguo en donde tú podías decir lo que sentías. Exacto. Hoy en día no lo puedes hacer en televisión. Cara, no le digas así. Claro. O sea, no se puede. Claro. Sobre todo porque hoy por hoy todo lo que es humor. Exacto. Y en general está muy sencillo. Uy, no, demasiado. Ya no puedes llegar quizá al doble sentido como antes que era divertido. Ahora hay que regular muchas cosas. Yo lo he rebuscado y me ha resultado felizmente, pero es bien difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. En cambio acá en las redes es más fácil. Es mucho más sencillo. Es el humor antiguo. Y en mi caso, por ejemplo, yo he optado por traer recuerdos del pasado inspirados en el personaje de la mamá. Ese tema lo tengo acá. Acá lo tengo acá. Léelo, míralo, léelo. Entonces creo que depende del uso que tú lees a esas nuevas herramientas. Ya. ¿Has trabajado en televisión? Sí, he trabajado. Cuéntame un poquito, por favor, de eso. He trabajado detrás de cámaras. Mira, con la televisión yo tengo una relación un poquito de amor-odio. Sé que he tenido muy poca experiencia, muy poco tiempo. He trabajado solamente dos años. Pero cuando yo llegué a trabajar en televisión, no fue lo que yo esperaba al 100%. Y esto, de hecho, cuando yo lo comenté en un podcast al cual me invitaron, generó mucho comentario negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo... ¿Pero tu experiencia? Es mi experiencia, exacto. Comentario negativo de las personas que trabajan en el medio. Entonces, porque me decían como, claro, es un chivolo que no está acostumbrado a... Hay gente que me ponía, yo he cargado cables 15 años y con el mismo sueldo. Y lo que yo dije fue, entré a trabajar en televisión con un sueldo de practicante. Luego el canal me ofrece trabajar en planilla con el mismo sueldo. Y yo dije, ¿de qué no? Porque estaba en la libertad de elegir la propuesta o no. Como todos. Como todos en la vida. Fuera o dentro del canal, donde sea. Entonces sentí que, claro, a nivel de producción, la chamba es muy difícil. Sí, sí. O sea, es muy duro. La gente cree que es fácil, es bien duro. Es bien duro. Y de ahí, crecer te cuesta mucho más. Sí. Pero cuando aprendes y ya lo logras, llega un momento en el cual tú ya puedes decir, bueno, ya lo logré, aquí estoy y ahora sí ya pagué mi derecho de piso. Exacto. Como en cualquier trabajo. Mira, se dice y se comenta que está mal dicha esa palabra de derecho de piso, pero para mí sí está bien dicha. Ajá. Porque todos pagamos un piso para entrar a un trabajo. Sobre todo porque esto habla un poco de ganar experiencia. Ah, eso se pareciera con el piso. Es lo que tú aprendes en la universidad, instituto, lo que sea. Exacto. Eso es muy diferente. Y otra cosa es vivir en la cancha, en el campo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo mucho es con esta vieja escuela, ¿no? De un poco agresivo la forma de enseñar. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Ya. Entonces sí, trabajé en tele dos años, sobre todo en el segundo año. El primero fue un poco más de administrativo, trabajé en marketing. Y ahí es que aprendí un montón en cuanto a redes sociales. Ok. Y ese aprendizaje lo usé luego en la pandemia, cuando me quedo sin chamba. Ah, ¿te quedas sin trabajo? Justamente en pandemia. Llegó la pandemia. Es como que COVID, ¿qué cosa es COVID? Me quedé sin chamba, deprimido, endeudado. Me peleé con un banco, como el cual luego, ¿cómo es la vida? Yo tenía una tarjeta de crédito con un banco determinado. Ok. Me quedé endeudado con ese banco. Me bloquean las tarjetas. Es que sacabas dinero para sobrevivir. Sí. Claro, como todos. Me bloquean las tarjetas y al año siguiente, como ya tenía chamba en redes sociales, ya tenía una marca en redes, termina siendo imagen digital de ese banco. ¿Ves que el mundo es pequeñito? Por dos años. ¿Ves que el mundo es pequeñito? Ahora te tenían que pagar ellos a ti. Exactamente. Me pareció increíble. Es que ese es el mundo. Este es el mundo verdadero. Lo que vivimos todos es nuestra realidad. Sí. Mira lo que pasó. Bueno, ¿te fue esa experiencia en pandemia? Sí. ¿Y en pandemia es que te animas a hacer redes? Redes sociales. O sea, ya tú, porque tú trabajabas detrás. Exacto. Trabajé un año marketing como tal y al año siguiente trabajé en GB con Gisela y sus productos. Ah, trabajaste con Gisela. Trabajé con Gisela. Ah, ok. Y sus productos. Aprendí muchísimo. Una mujer bastante exigente. Ah, y chambera. Super workaholic. No descansa nunca. No, 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 no. ¿Y sabes qué? Ella salía del gran show, no sé, una de la mañana, amanecer domingo. Yo estaba jateando todo el domingo y cuando abría mis redes, había salido a correr a las cinco de la mañana. Bien recién, ¿no? Sí. Y no estamos hablando de una persona tan chivola. No, un montón de experiencia además. No, claro. Aprendí mucho. Fue muy difícil el año ahí, pero aprendí un montón. Ya, o sea, lo que te costó como trabajo, lo recepcionaste para tu trabajo. Absorbí, como mucho aprendizaje. Para un trabajo para ti y en lo personal. Que era lo que yo soñaba toda mi vida, ¿sabes? O sea, yo creo que nunca en la vida me iba a sentir cómodo en ningún trabajo, no porque los puestos sean malos, sino porque no era lo que yo quería para ti. Exacto, bien dicho, bien dicho. No quería eso para mí, entonces... Te querías algo más para ti. Algo propio, una marca personal. Pero, acá va a venir. Primero te voy a decir algo porque quiero preguntarte algo que es importante. Ok. Porque es importante preguntarle a una persona que trabajó del marketing, de pronto a las redes, de pronto quería tener algo propio y todo lo demás. Yo, por ejemplo, empecé en el teatro. Yo nunca arranqué la tele. Yo arranqué en el teatro. Yo arranqué en el teatro limpiando el teatro. ¿Y qué edad tenía? Teatro antiguo, 14 años. Yo estoy en el mundo artístico de los 14, 15 años. Súper chivolo. El recono, tengo 55, imagínate. O sea, ya tengo casi toda una vida. Y mira, de ahí rescato que tú a esa edad ya sabías a qué te querías dedicar. Sí, sí. A pesar que jugaba al fútbol y quería ser futbolista también en mi mente, pero ya estaba abocado para el arte. Sí, ya era lo mío. Yo quería hacer eso y punto. Súper bien. Pero a lo que digo yo es que yo he empezado también así como tú, pensando en que, pero por acá voy a estar, estoy ganando muy poco. Yo quiero ganar más. O sea, la misión del ser humano que no tiene nada de malo, porque al contrario, si mientras más ambiciones en la vida, sin hacerle daño a los demás, estás haciendo bien. Por supuesto que sí. Entonces, te quiero, me quiero ir ya directo después que te he contado un pedacito de mi experiencia de chivolo, a una parte importante. Sientes tú que en este momento, por ejemplo, si a ti te dicen, Alvarito, tengo este contrato para ti para la televisión, como artista de televisión. ¿Lo haces? Yo te voy a decir que sí, pero. Hay un pero, pero. ¿Qué pasó con ese pero? Creo que tendría que analizar bien a qué me voy a meter. Ya, pero ¿qué te gusta hacer? ¿De qué trata? No, no, no. Delante, no estamos hablando de traza. No, por eso. Ah, ya. Sobre todo porque yo tengo esa experiencia detrás de cámaras, de que la televisión es muy regulada, de que empiezan, creo yo que sobre todo cuando alguien es muy nuevo, ¿no? Empiezan como a querer moldearte un poco, mira, mejor di esto, mejor di lo otro. Y yo en redes ya tengo tres años y disfruto de poder hacer y no hacer lo que no quiero. En televisión creo que tienes que ser alguien muy experimentado, como tú, por ejemplo, que con tanta trayectoria tiene la capacidad de decir, yo quiero hacer esto y no voy a hacer esto. Creo que a alguien nuevo no se le permitiría eso, porque a la primera, chao. Yo creo que dependiendo de lo que, en el mundo en el que tú entres, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer, comedia, conducir un programa? Yo creo que tengo la capacidad de conducir un programa. No, 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 la tienes hace rato, porque la forma que tienes de hablar ya me di cuenta. Tienes una facilidad de palabras increíble. Y me gustaría conducir un programa. Y yo tengo mucho esto que no sé si te pase a ti o a algunas otras personas que son actores, que tengo esta pelea interna entre quién soy yo y el personaje. Porque a veces el personaje tiene mayor protagonismo y absorbe mucho más de quién soy yo. Bueno, acabas de entrar a un punto clave. Yo tuve que dejar de hacer la Carlota por lo menos unos 6, 7 años. ¿Por qué? Porque me estaba absorbiendo. La Carlota me estaba absorbiendo. No porque yo creía que yo era la Carlota, sino porque me estaba absorbiendo porque Carlos Vilches estaba desapareciendo. Exactamente. O sea, en mi caso, yo creo que no es que Álvaro haya desaparecido, creo que Álvaro aún no se ha mostrado el 100%. Porque la gente me conoció en persona. Claro, en tu caso, me refiero yo. En tu caso, en el mío me estaba absorbiendo. Claro. Me comió. Me comió y me di cuenta de eso y dije, no, aguanta. Tengo que parar de hacer un ratito la Carlota y lo dejé de hacer. Por eso es que he vuelto a regresar con la Carlota porque la Carlota ya había desaparecido. Exactamente. Me parece muy inteligente. Es que tiene que ser así. En tu caso, claro, a ti te han conocido como el personaje. Exacto. Lo que quieres ahora es que te conozcan como Álvaro. Exactamente. Ok. Exactamente. Y creo que el personaje me está ayudando poco a poco a ir mostrando estos talentos como Álvaro. Que es difícil, además, porque no olvidemos que mi público, al ser yo un personaje de mamá, son muy señoras. Son mamás. De verdad. Hace poco he hecho un show en el Teatro Canut de 800 personas y de 800, yo te diría que 790, eran señoras. Señoras, señoras. Ha ido gente hasta en silla de ruedas por el personaje. Qué paja. Obviamente. Entonces, claro. Pero no, o sea, sientes que no ha ido por ti. Exactamente. Sientes que por la mamá. Entonces, ¿qué hay que hacer, en todo caso? O sea, ¿qué habría que hacer para conocer un poco más a Álvaro? Para empezar. ¿Qué crees tú que tendrías que hacer, en todo caso? Empezar por mí mismo. O sea, en mi propia casa, en mi plataforma. Ya. Por ejemplo, esta invitación para mí es genial, porque me permite tener esta dualidad entre quién soy yo y quién es el personaje. El personaje. ¿Cómo pueden conocer a Álvaro? ¿Qué tendrían que hacer para conocer a Álvaro? Yo creo que primero consumir lo que poco a poco voy a ir brindando como Álvaro. Ok. Que a mí mismo me genera como cierto temor e inseguridad, porque es un terreno nuevo y porque, o sea, no es que yo sepa el 100% qué puedo mostrar. Creo que en el camino voy a ir yo mismo descubriendo qué me gustaría hacer como Álvaro. Más de un millón doscientas mil personas quisieran saber por qué Álvaro no está tan contento como debería estarlo. ¿Qué crees tú que te falta? ¿Que te conozcan como Álvaro? Que me conozcan fuera de personaje. Ya. Y es muy difícil eso. Como en este momento. Como en este momento. ¿Este es el Álvaro que nosotros queremos ver? Sí. ¿El que tú quieres que la gente sepa cómo es? Y el que quiero mostrar. Ok. Por ejemplo, el simple hecho de pintarme el cabello, que lo he hecho hace dos, tres días, es difícil. Siempre lo he querido hacer. Ok. Pero claro, el personaje dificulta. No te lo permitía. Porque es como ponerme un polo negro en la cabeza cuando se ve que tengo abajo gris. Espérate. O blanco. Espérate, espérate. Un polo, dijiste. Es un polo negro. ¿Qué polo? El polo de la mamá. No es un polo. Es un polo. Y mira, ¿sabes qué? El polo tiene para mí, porque hay mucha gente que me dice, oye, ya estás facturando, que no sé qué, comprate una peluca. Y yo no quiero. No, es que no puedes ponerte una peluca ya. No. No, porque es para mí el polo hasta el día de hoy significa la simplicidad. Exacto. Con la cual he podido crear un personaje que además la gente lo ve y dice, oye, eres una señora. Sí, soy una señora. Eres una tía. O sea, no es tan señor, es una tía, ¿no? Es una tía, sí, jodida. Jodida, tía, pero es una tía de cincuenta y pico de años. Cincuenta y dos años la pati. Cincuenta y dos años tiene. Y a veces, claro, no es tan vieja. No, 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 tiene un poquito de atrás y de acá. Claro. Ya, o sea, la simplicidad de eso es lo que... Representa el polo. Ya. O sea, pero yo siempre, o sea, cuando hay un personaje, que yo también los he hecho muchos, pero en este caso la carlota que es muy fuerte también para mí, a mí la carlota me da de comer. Y a mí la pati me da de comer. ¿Ves? A mí y a mi familia. Y a tu familia, bien dicho. Que es importante. No, eso es más importante que cualquier cosa en la vida. Exactamente. No hay nada más importante que la familia. Pero si yo tengo que ir, por ejemplo, a ver un show y en estos momentos quiero ir a ver un show, digo, quiero cagarme de risa y quiero divertirme. Voy a verte, ¿te veo a ti o veo a Pati? Ves en un 98% a Pati y en un 2% a Álvaro. ¿Por qué? Porque es algo importante que me resulta interesante que la gente sepa. Yo como tal no soy actor, no tengo herramientas de actuación. Estoy llevando algunos cursos de impre y actuación. La impre buena, te ayuda, te ayuda mucho. Mucho más seguro fuera de personaje. Ok. Porque el personaje a mí me da mucho recurso innato, yo no sé de dónde. Te podría ligar, creo yo, bastante bien, sí aprender un poco de actuación. Sí, de todas maneras. Te va a ayudar mucho eso, o sea, la actuación te va a ayudar mucho y sobre todo si te vienes a estudiar algo de cloud, sí te ayuda. Y te agradezco el consejo porque realmente sí, es algo que yo soy consciente de que necesito, sobre todo porque para mí esto no es algo del momento. Yo sé que las redes, claro, pueden ser mi vida actual, pero hay mucho más por recorrer todavía, hay muchísimo. Ok. Entonces yo sé que el personaje de la mamá ya tuvo su momento más alto, más allá de eso probablemente no sé qué más venga para la mamá, creo que un momento diferente fue el show en vivo, que fue el año pasado el primero y este año por el Día de la Madre fue en el Teatro Canut. Ah, ¿soy el show en vivo el año pasado? Sí. Fue un teatro pequeñito. Este año quise llevarlo al Teatro Canut y claro, cuando armábamos el proyecto yo decía una cosa son un millón doscientas mil personas en su cama echadas dando like y otra cosa es voy a comprar para ir a verte en vivo y cagarme de risa. Acá te tengo que ver. Exacto. O sea, va a llegar el momento en donde estás con el público acá sentado y sales y es o es... Exactamente. Y además también una cosa es un video de treinta segundos y otra cosa es un show de una hora o un poco más. Ahora te falta coactivar a esa gente que va a verte en vivo, que el vivo es lo más pendejo que hay en el mundo. Por supuesto, porque en un video tú puedes editar, puedes colorizar, puedes todo, puedes ponerle efecto, música, nada. En un show en vivo estás tú solo defendiendo tu talento y divirtiendo, es tu responsabilidad divertir a ochocientas personas en mi caso que han confiado en uno, darte una hora de su tiempo, salir de casa, pagar por ir a verte, una gran responsabilidad. Son muchas cosas. Ahora, obviamente uno no trabaja solo, ¿no? Uno tiene un equipo de producción, un equipo que siempre está contigo, una mano derecha, un brazo derecho, que llámalo como guste, que también te aporta mucho. Por supuesto. Que es lo que normalmente no se ve, porque no se le ve, pero trabajamos con esa gente. Y además, ¿sabes qué? En el caso, yo defiendo mucho la chamba en redes sociales porque yo entiendo que, claro, las personas ven un video mío de un minuto y dicen, ah, este va un con el polo en la cabeza y ya está. Detrás mío hay siete personas, entre administración, porque hay que pagarse un NAD, entre administración. Si no paga tu supuesto, te mete empresa. Exacto. Entre administración, legal, creativo, diseñador, editor. Hay siete personas y cuando me tengo que sentar a pensar, oye, he creado una empresa y hay siete personas que dependen mensualmente de la chamba del equipo. Exactamente. Y hemos creado, contándome a mí, ocho puestos de trabajo por redes sociales. Entonces, realmente es como, wow, o sea, las redes tienen este lado bonito. Tienen un lado negativo también, por supuesto, pero depende de qué uso le des tú a las herramientas que el mundo te va dando. De qué manera lo quieres trabajar, eso es cierto. Exacto. Tú hace poco acabas de decir algo que fue muy importante. O sea, tengo siete personas que trabajan conmigo, ¿no? Tu brazo derecho y qué sé yo, los demás. Y la gente dirá, este huevón, en un minuto, está sentado y se pone un polo en la cabeza. Déjame decirte que yo también pensaba lo mismo. Y lo he escuchado mucho. Pero espérate. Para que lo entiendas bien. Yo también pensaba lo mismo. Y te lo estoy diciendo seriamente. Yo también pensaba lo mismo, pero ¿sabes por qué pensaba lo mismo? Porque no me pertenecía a las redes. Exactamente. ¿Me comprendes? Ahora que yo pertenezco a las redes, no los quiero defender. No, porque no los defendería, porque he visto muchos que son muy malos. No me gustan. Pero de pronto, a mí me han mandado videos tuyos y yo empecé a entender un poco más. No, bueno, te vi la vez que estuviste con nosotros en el teatro también. En el Canut. Y vi tu trabajo y dije, sí pues, o sea, no es un polo en la cabeza. Bueno, para mí no era un polo, ¿no? Como te digo, para mí era una pañueleta. Una pañueleta, ¿no? Pero me di cuenta de que a la final dentro de todo eso tiene que ver una creatividad. Por supuesto. Y tiene que ver una chamba. Y una constancia. Mira, yo he escuchado, yo admiro mucho el trabajo de Jelly Reategui, por ejemplo. Que he visto diferentes series donde ella ha participado. Pero me han hecho ruido dos cosas que ella ha comentado. La primera fue el tema de Nicole y Angelizada cuando les dijo que eran puertas para el momento de la actuación. Pero ese tema, puedes estar de acuerdo o no. Pero ayer, por ejemplo, ella da una declaración que decía que es muy difícil ser artista en un mundo de influencers en donde siempre estás medido por el número de seguidores que tienes. Y yo puedo estar de acuerdo con ella hasta cierto punto. Pero la lectura que me deja Jelly es que siente que las nuevas tendencias, porque las redes sociales son nuevas tendencias, son una amenaza para su talento. Como actriz de televisión. Como actriz, como artista, porque ella es una actriz muy buena. A mí me encanta. Pero creo que lejos de verlo como una amenaza, tienes que verlo como una nueva oportunidad. Pero claro. Creo que una Jelly en redes sociales sería un boom. De repente no le gusta. Fácil sería decirle a tú también. Exacto. Y te vas a dar cuenta que tampoco es fácil. Exactamente. Y esto que tú has comentado es muy importante porque yo sé que sobre todo pasa mucho esto con personas que son muy talentosas y que no han experimentado las nuevas tendencias como redes sociales. Que desmerecen la chamba que hay detrás de redes porque claro, no parece. Bueno, yo con toda la sinceridad del mundo, yo sí nunca lo he desmerecido porque a mí sí me parece que igual tienes que tener un talento. Para mí la marca, bueno, todos han sido muy importantes, pero la que más me ha marcado fue cuando trabajé con el aeropuerto. Que hice una edición de emergencia de aeropuerto. Ok. Que no podíamos llamarlo alerta por temas de derechos. Entonces le pusimos emergencia de aeropuerto y era la mamá, Pati, llegando al aeropuerto con su maleta. Sí lo he visto. Y los perros la perseguían. Sí lo he visto. Escúchame, pedí al aeropuerto que convoque a policías con perros para ese video, para que sea lo más real posible. Para que busquen la vaina, para que busquen la vaina. Y fue muy divertido, fue muy, muy divertido. Y fue divertido y también al mismo tiempo creado por ti. Sí. Entonces se dan cuenta, señores, que no es fácil. No es fácil. Es una chamba. Es una gran chamba. ¿Cómo que no? Es un chambón. Es una gran chamba. Y yo agradezco además a las personas que me siguen, que le dan like, comentar, compartir. Cuando estoy en la calle me dicen, oye, no sé, estaba en el... Hace poco una señora me decía, me has acompañado toda la pandemia enferma. Y esos comentarios son gratificantes porque yo mismo a veces no puedo medir como un polo en la cabeza hasta dónde puede llegar. O sea, hasta dónde puede llegar. En verdad, yo también la estoy pensando. La estoy pensando. Escúchame, pero justo acá está la papá, creo. Esa es peluquería. ¿Me puedes dejar acá abajo? ¿Dónde está? Acá en la esquina, esa peluquería de acá. ¿Tu mamá? Sí, la mamá, Pati. Siempre... Oye, gracias, ¿no? Gracias. Chao, mi rey. Que te vaya bien. Gracias. Recuerda los consejos que te he dado. Por favor, cuídate. Chao, papito. Chao, esto está loco. ¿La mamá, Pati? Ni a hablar, yo también vuelo. ¿Carlota? ¿Pati? ¿Carlota? ¿Pati? ¡Carlota! ¡El patio! ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hija! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, para mí es un placer, mi rey. El placer es tuyo, hija. Sí, qué razón es mío. Oye, escucha, mi hijita. ¿Qué es este carro, hija? Este carro... Déjame ver la placa. ¡Ay, yo sé de quién es! ¿De quién es, hija? Este es de mi hermano. ¿De Carlos Vilches? ¡Ay, yo vi que bien gana el Carlos, hija! ¡Ay, sí! Oye, ¿sabes qué, hijita? ¿Qué te parece si hacemos algo? ¿Qué cosa? Aquellas épocas, para recordar. ¡Cuando levantábamos, chibolos! ¡Vamos con mi carro a levantarme a chibolos! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, Dios mío! Te pelaste, Carlos. Te pelaste. ¡Bienvenidos al show de la Carlota! Y por supuesto, mamá pati. La cosa de los guapas. ¡Qué asco! ¡No lo puedo ver! ¡Ay, qué vergüenza! Que sabes manejar bien, ¿no? Sí, como que no, no, tengo... ¡Ay, hijita, tío! ¡Ay, hijita, tío! ¡Pérdete, hijita! ¡Está pasando bien un chico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mí ese chico que guau! ¡Ay, qué guau! ¡Mira ese foto, hija! ¡Ay, oye! ¡Oye, este foto! ¡Ay, para! No, tú con las manos, yo... ¡Ay, hija! Yo lo muerdo. ¡Un carnívoro a tu hija! ¡Ay, hijita, cuéntame! ¿Qué ha sido tu vida? ¡Ay, hija, acá, pues, hija! Está contenta con el éxito del Álvaro, las redes, hija, los chipilines. ¡Ay, ese Álvaro está trabajando como loco! Oye, en cambio, mi hermano sale bajo. ¡Tenme, me encanta que produzcan! ¡Esa es la idea, hijita! ¡Esa es la idea, hija! Cuéntame un poquito, oye. ¿Te estás levantando, sigue levantando chibolos o no? ¡Ay, hija! Estoy un poco plantada por el Augusto, pues, pero... Siempre recordando mis años mozos. ¡Homio! ¿Pero el Augusto qué hace? ¿Te marca? ¡Híjalo! ¡Homio! ¡Vótalo! ¡Qué edad tiene el Augusto! ¡54! ¡Hijita, ya estás ahí comiendo peces con... ¡Pero de pendencieros! ¡Ay, Dios mío! Estás comiendo momia, hija. ¡Hijita, te has olvidado! Me faltaban tus consejos. Pero mi reina de mi corazón, tienes que recordar algo importante. Hoy por hoy, ¿qué cosa? ¡Colágeno! ¡Oye, hija! Imagínate, te agarras un chibolo de 25. Imagínate. Mira, chibola, y como chupete margeno, le da la vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde estabas acá? ¡Hija, la peluquería que me dejaron desde las 7 de la mañana para ponerme hermosa! ¡Pero si ya eres bella! ¡Eso, y me llevo un poco más! Un poco más, eso es verdad. Porque yo dije que estaba en la Huarcayo sentada en este asiento, hija. Yo no puedo estar por... Oye, la Huarcayo... Poco presentable. Y no entraba, hijita, la jirafa. No entraba la jirafa. Las platas, pero en el parabrisas. Y no, y su cabeza, que estaba chocada cada rato con el techo, hijita, y mi larga. ¡Ay, pesos, hija, te queremos! Es hermosa, mi Laura. Oye, mi reina, cuéntame un poquito de la vida, de tu vida, por favor. ¡Ay, hija! Quiero saber algo. Estoy feliz, contenta, viviendo en las redes de mi hijo, del marido. Y con trabajo como loca, te haces la loca, ¿no? Y tú, que me cuentas de ti, que te veo por el mediodía, la reina del mediodía. Exactamente, MQM. ¡Ay, me encanta! Con la Pia, hoy la Pia me encanta la chata. Tiene billetes y es buena gente, linda es. Esa es la María Pia. ¿Cuándo me invitas? ¿A dónde, al programa? ¡Ay, no, que cosa quieres que me quede sin chamba! Me quedo sin trabajo, si te llevo a ti, me quedo sin chamba, hijita. Para una invitación, un día, hija. Bueno, lo voy a pensar, hijita. Pero ya vamos a la discoteca. ¡Cállate! No te hagan caso, no te hagan caso. ¿Esa discoteca, la del sabor, cómo se llamaba, hija? ¿La máquina? La máquina del sabor. ¡Ay, qué vergüenza! Esa, pero unos pasitos de paella. ¡Pome salsa! ¿Te acuerdas un día cuando fuimos a la máquina, pero no la del sabor, la normal, la de la San Miguel, sino a la herradura? ¡Ay, Dios mío! ¿Te acuerdas cuando pensé que era el brasier? ¡Ay, Dios mío! ¡Y todos mis tetas, todos aquí en la rodilla! ¡Ay, Dios mío, hija! ¡Mis tetas todas caídas, hijita! ¡Ay, qué buenas experiencias, hijita! ¡Lindas épocas! ¡Buenos hombres en esa época, esa época! ¡Muy buenos hombres! ¡Muy buenos hombres! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes que me acuerdo de una bravaza? ¿Cuál, hija? La de Alberto Loto. ¡Oh! ¿Te acuerdas del sapo que te levantaste? ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero viví para contarlo, hija! ¡Sí, eso es lo más importante, hijita! ¿Te levantabas tú? ¡Ya, no me vas a recordarlo, por favor! ¡Ay, ahora sí, la muy conductora de televisión! ¡Pero hijita, hijita! ¡Tremenda joya, hija! A ti sí te puedo contar, total, hijita, que a nadie nos escucha. Oye, ¿sabes de qué me acuerdo, hijita? Me acuerdo de ese blancón grandote, ese que me levanté, ese que tenía unos brazotes. ¡No sabes lo que pasó! ¡Ay, no! Estábamos ahí, de pronto, nos brazas, unas piernotas, todo. ¡Y no sabes, hijita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Era una cosa increíble! ¡Todos sus pueblos, sus piernotas, todo! ¡Contenta! ¡Chililín! ¡Tito! ¡Tito! ¡Chicoma! ¡Tito, Chicoma! ¡Ay, no sabes! La gente, después me contaron en el barrio y le decían Chicito. ¡Ay, Tico, Tico! ¡Por eso no te guíes por las apariencias! ¡Nunca, hijita! Pero por lo que entiendo, si te gustan todo, hija, tú eres buena pobre. Blanco, chino, negro, azul, morado, verde. No me importa lo... Así sea extraterrestre. Lo importante es que tenga. ¡Tocas comer! ¡Tocas no morir de hambre! ¡Sigue siendo una perrucha! ¡Ay, hija, eso no se olvida! ¡Nunca! Eso no. Lo que bien se aprende jamás se olvida, hija. ¡Nunca, hijita, de mi vida! Oye, cuéntame ya... Uy, tú ya estás con una de cincuenta, ¿no? Una de cincuenta, bien vivido, sí. Ya estás vieja. Ahora hago shows en vivo, también recatada yo ahora. ¿Hace show en vivo? ¡Hago shows en vivo, hija! Pero cuéntame dónde, hijita, para poder tirarme. ¡Hija, en el Mega Plaza, por fiestas patrias, 28 de julio! ¿Vas a ir, no? 28 de julio... ¡Pero por supuesto, si me das entrada! ¡Hija, tú ya te pones en plata, hombre! ¡Pero dame entrada, pues, hija! ¡Julio, única función! ¡Única función! ¡Ay, eso va a recontrarre del... ¡Pero con las carapelas, sí que me resuelve todo el puro! ¡Dios mío! ¡No me arranque las carapelas de los... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío, tú siempre me hacías... ¡Dios mío, siempre me encierras! Y somos rejas, las morochas, ¿no? Somos rejas, sí. Sí, color cadena, hay que mala atención. Y no envejecemos. Sí, no... Mira cómo estoy yo, a ver. Y tú ya estás con cincuenta y tres. ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y dos! ¡Yo tengo cincuenta y cinco! ¡Régia! Sí, hijita. Solamente quiero que me cuentes algo, pero algo de tu marido. Pues me tiene contenta por esa parte. ¡Ay, sí! No hay que quejarme. ¡No sufres! ¡No, al contrario! Bueno, yo estoy sufro, préstamelo pues. ¡Ay, no te piques, tonto! Solamente para terminar, quiero saber una cosa ya íntima, ¿no? Dime, hija, lo que tú quieras. Íntima. ¿Te has hecho retoquitos o no? Cuéntame la verdad. ¡Una que uno! ¡Cuéntame, cincuenta y dos! ¡Una que uno! Un pequeño botox por ahí. ¿Ya? Todo con seguridad y con mesura, ¿no? Como la chayla roja, la mujer ya se ha reconstruido la nariz. No, eso es malo ya. No, no te piques. No, si se equivocaron, otra vez se la pusieron en la frente. ¡Ay, hija! ¡Ay, Dios mío, hijita de mi corazón! ¡Me ha encantado verte! ¡Para mí es un placer! ¡Casi sexual! ¡Dios mío, me voy a morir! Oye, hijita, hay que invitar a la gente para que vea el programa. ¡Por supuesto, hija! ¡Mi tío Vilch, es oficial canal de YouTube, hija! ¡Suscríbanse todos ustedes, ya lo soy! ¡Live, comparta, comenten, denle amor, placer, todo! ¡Todo lo que ustedes quieran! Y no se olviden, este 28 de julio, un tremendo espectáculo en el Mega Plaza. Te lo pierdes por tu problema, hijito. ¡Ay, que te mato! Todavía es temprano, hija. ¡No, hija, mira bien la hora! ¡Son las doces! ¡Las doces! ¡No, hija! ¡El programa, hijita! ¡Dios mío, hijita! ¡Es tu problema, hijita! Oye, yo me voy, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? ¡Aca, yo, ma! ¡Tú! ¡A la equipa, hija! ¡A la equipa, hijita! ¡Hija, ¿y el carro? ¡El carro! ¡Que lo venga a recogerse a los bichos! ¡Ay, me encanta! ¡Vaya, que a trabajar! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Chao, chao! Ha sido para mí bastante retroalimentador que alguien como tú, que tiene tanto talento y mucha experiencia además, me dé estos consejos. A ver que me los llevo y me quedo como realmente fuera de chacota, inyectado de energía. Si hay algo que de pronto te vas a arrepentir de haberlo dicho, tenemos seguro que lo vamos a aportar. Ok. O sea, no, es que no podemos. Para ponerlo con... ¡Gracias, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha pasado de locos, hijita! Ha sido un placer, hija. Casi sexual, como siempre lo digo. ¿Te despides de mí, manita? ¡Ay, hija, cuídate mucho! Besos, me amo. Te quiero. Que no seas la última, pues, hija. ¡No, jamás! Que te vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Adiós! Puedes bajar. ¡Bye, bye, bye! ¡Ay, con otras cámaras, Dios mío! ¡Qué antipática me cae esta chiquita, a la final le me cae antipatiquísimo!